¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, lo que voy a hacer es un tutorial hoy acerca de, bueno, cómo instalar Classroom, cómo utilizarlo, ¿no? Hace uno o dos días yo había hecho un tutorial sobre cómo rellenar formularios, ¿no? Porque, bueno, les comento que también administro clases, ¿no? Para alumnos, para que puedan hacer sus tareas y utilicé la modalidad de formulario. Bien, bueno, entonces les voy a explicar eso y cómo adjuntar otros archivos, ¿no? Para poder subir a esta aplicación. Por ejemplo, tal vez a ustedes se les ocurra hacer la tarea de manera escrita y quieren adjuntar fotos de lo que hicieron. Bien, bueno, lo primero que vamos a hacer es ir al Play Store, ¿no? Play Store es la tienda donde ustedes descargan las aplicaciones para celular, ¿no? En el caso de las personas que no tienen Android o que no tienen cuenta de Google, tienen cuenta de Hotmail o de MSN y, bueno, el nombre de la tienda es otro, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es poner en Buscar Aplicaciones, ¿no? Bueno, yo acá, por ejemplo, ya tenía la aplicación Classroom, lo que hice es desinstalarla y ahora lo que voy a hacer es volver a instalarla, ¿no? Entonces, tocamos en Instalar, ¿no? Y, bueno, les comento que antes de poder apuntarse a un aula, ¿no? O de estar en un aula, según el código que les administra el docente, ustedes tienen que registrarse con su correo electrónico. Bueno, mientras eso se va instalando, yo les voy a mostrar dónde tienen que ir para saber cuál es su cuenta de correo. Bueno, en el caso de los que tienen Gmail les voy a explicar más que nada porque los que tienen Hotmail deberán buscar en el correo, ¿no? Pero es más o menos la opción parecida. Yo voy a entrar, bueno, a Gmail y para saber cuál es mi cuenta de correo, bueno, entro a la aplicación, espero que se vaya abriendo. Y, por ejemplo, en el menú principal, ustedes tienen que tocar, ¿ven en la parte superior izquierda que hay tres rayas? Bueno, tocan ahí y ahí arriba les aparece su nombre o el nombre de fantasía que ustedes adoptaron cuando registraron su celular, ¿no? Con una cuenta de correo. Pueden tocar ese triangulito si es que están administrando más cuentas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo tres cuentas de correo electrónico. Pero les muestro esto para que sepan cómo es su cuenta de correo electrónico. Bien, ahora lo que tienen que hacer es, bueno, volver de vuelta al Play Store, ¿no? O a la tienda para verificar que se haya instalado la aplicación. Bien, entonces, ahora sí entramos a la tienda, ¿no? Verificamos que se haya instalado la aplicación. Bien, bueno, entonces, cuando ya aparece, es bien que dice instalado, entonces vamos a la opción abrir. Yo lo que voy a hacer es entrar en calidad de alumno, ya que soy docente y utilizo otra cuenta de correo electrónico para administrar mis cursos como docente. Bien, entonces les va a aparecer este menú, le damos al botón comenzar. Bien, tarda un poco esto. Bueno, entonces elijo una cuenta de correo electrónico alternativa, ¿no? Para mí, en el caso de ustedes, bueno, ustedes utilizan su cuenta de correo. Eligen, dan a aceptar y automáticamente va a empezar a cargar la aplicación y van a poder quedar registrados para estar dentro del Classroom. Acá vemos que está cargando, así que vamos a esperar a que pueda hacer el ingreso. Bien, seguramente cuando ustedes descargaron Classroom, si es que lo descargaron o lo van a descargar, les va a aparecer este menú. Entonces ahí se crea una clase para empezar. En este caso ustedes no van a crear una clase, sino que van a apuntarse. Yo lo que voy a hacer es apuntarme a una clase, ¿no? Voy a unirme a una de mis clases que administro. Bueno, entonces pongo la opción unirte a una clase. Acá ustedes ingresan el código que les administró el docente. Bueno, yo voy a ingresar el código de una de las aulas que administro. Entonces, una vez que ingreso el código, toco donde dice unirte. Ahí se está cargando. Y ahí ya entrarán al aula. Bueno, acá yo voy a mostrarles, ¿no? Este es un video general para todos los que estén interesados. Este es uno de los cursos que yo estoy administrando. Acá están todas las notificaciones que dejé. Y acá si ustedes prestan atención, hay tareas. O sea, yo subí tareas. Quiero hacer un poco de énfasis en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si ustedes van a la opción que dice trabajos, ¿no? El botón del medio que está abajo. Cada vez que vean eso, van a poder ver que van a tener esa tarea asignada, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a entrar donde dice clase 1. Bien. Esto significa que ustedes tienen la tarea asignada, ¿no? Dice tu trabajo asignada, dice abajo. Eso significa que si ven una tarea, cuando el docente crea una tarea, significa que esa tarea, por más que ustedes entren tarde o ingresan antes, esa tarea automáticamente les está asignada. ¿Qué tiene de importante de eso? Bueno, tiene de importante porque ustedes tienen la opción de mandar mensaje privado al docente, ¿no? Bien. Entonces, vuelvo de vuelta para atrás. Este es el menú principal del Classroom, ¿no? Ingreso al aula. Bien. Si ustedes ven la opción, por ejemplo, novedades, ahí ustedes pueden compartir algún mensaje, ¿no? Puede ser un mensaje público para compartir con el docente o con sus compañeros. Pero si quieren mandar mensaje privado, recuerden que pueden hacerlo siempre y cuando esté la opción de tarea asignada. Bien. ¿Cómo sabemos si tenemos entonces esta tarea asignada? Como ya les comenté entonces, es entrando a la opción Trabajos. Acá, por ejemplo, yo signé dos trabajos. Bien. Después, si ustedes tienen una opción que es Personas. La opción Personas son los miembros que están dentro de la clase, ¿no? Por ejemplo, ahí estoy yo como profesor y abajo están los compañeros de clase. Bien. Entonces, lo que hacemos es volver para atrás. Y, bueno, esto es así como se ingresa al Classroom, ¿no? Como se descarga. Y, bueno, ahora les voy a explicar cómo se hace para adjuntar un archivo, ¿no? En el caso de que ustedes no quieran hacer la tarea por medio del formulario, adjuntando imágenes con tarea hecha por escrito. Supongamos que yo entonces entro de vuelta al aula. Ahí está ingresando el aula. Voy a los trabajos. Por ejemplo, voy a la clase 1. Bueno, presten atención porque a veces suele decir fecha de entrega, ¿no? A veces el docente, si quiere, puede asignar la tarea o no. En este caso, bueno, yo asigné las fechas para ir ya haciendo un relevamiento, para tener calificaciones. Pero, bueno, cada docente elige si poner fecha o no de entrega teniendo el marco de lo que está sucediendo ahora con el tema del coronavirus. Bien, ¿cómo hacen para enviar una imagen a través de Classroom? Bien, lo que tienen que hacer es, si les aparece esta imagen, ¿no? Cuando tienen la tarea asignada, ustedes levantan esta solapa. Y ahí tienen estas tres opciones. Dice agregar archivo adjunto, marcar tarea como completada o agregar un comentario privado. La opción del comentario privado es para que nosotros podamos comunicarnos con el docente de manera privada sin que mis mensajes sean públicos. Acá ahora lo que me interesa es la opción que dice agregar archivo adjunto. Voy a tocar esa opción. Y se les va a abrir una serie de opciones. Yo, por ejemplo, quiero subir las fotos de mis trabajos. Bueno, básicamente, por ejemplo, tenemos dos maneras. Si yo, por ejemplo, subí ya las... Perdón, les saqué fotos a las tareas. Ahora, lo que tienen que hacer es entrar a la opción que dice archivo. Entonces, si ustedes van a la opción archivo, ahí, por ejemplo, pueden tocar en la parte de arriba, en las tres rayitas. Ahí, por ejemplo, tienen imágenes, videos, audio, los archivos que tengan en la nube, ¿no? Que es el Google Drive, ¿no? La galería. Yo voy a entrar a la galería, por ejemplo. Bueno, ahí, por ejemplo, se está abriendo la galería de mi celular. Bueno, supongamos que yo quiero subir fotos de la cámara. Entonces, voy a la opción cámara, ¿no? Acá, en este caso, está en inglés. Dice cámara. Entonces, por ejemplo, no sé, elijo la primera imagen. Elijo una imagen. Bien, yo elijo ese archivo. Ahí está cargando. Esperemos a que termine de cargar. Esto puede demorar un poco, ¿no? Teniendo en cuenta el tema del uso de la red. Y ahí arriba van a ver, bien chiquito, ¿no? El dominio del archivo, ¿no? Ahí dice IMG. O sea, es una imagen. Entonces, si ustedes ya adjuntan esa imagen. Bueno, lo que tienen que hacer, una vez que se carga esa imagen. Bueno, si quieren agregar más imágenes, tienen que seguir apretando el botón agregar archivo adjunto. Entonces, van a poder cargar las imágenes que ustedes quieran. Y simplemente lo que hacen es apretar entregar. Ahí le va a aparecer la opción que dice entregar la tarea. Entonces ahí ponen entregar. Esperemos que cargue. Y ahí ya dicen tu trabajo entregada. Eso significa que la tarea ya está entregada. Ahora, si ustedes no están conformes con lo que hicieron, pueden anular la entrega, ¿no? Porque ahí tienen el botón de anular la entrega. Yo creo que lo que voy a hacer es anular la entrega. Me dejo opción anular la entrega, ¿no? O si quiero eliminar el archivo, ¿no? Apretando sobre la cruz. Voy a hacerlo para que ahora vean cómo se hace para adjuntar un archivo. Desde la cámara de fotos. Recuerden siempre que para hacer esta opción tiene que haber una tarea asignada. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es de vuelta apretar. Agregar archivo adjunto. Entonces, si quiero sacar fotos de lo que ya hice, voy a la opción tomar una foto. Entonces voy a tomar una foto. Entonces yo, por ejemplo, supongamos que le voy a sacar foto a una página, a un libro, ¿no? Obviamente ustedes le van a sacar foto a una tarea, pero esto es a modo de ejemplo. Yo saco la foto. Supongamos que quiero sobre solamente un archivo. Entonces pongo la tilde, en este caso. Y ahí se va a cargar el archivo. Bueno, esto va a demorar un poco, como cuando recién intentamos cargar la foto que ya estaba sacada. Puede llevar un tiempo por el tema, como les dije, del uso del internet, ¿no? De la red. El tema del peso del celular. Por eso les recomiendo que si tienen videos o imágenes que no les sirvan, traten de borrarlos. Bueno, y ahí se cargó la imagen de la clase, ¿no? O sea, de la tarea que yo tengo asignada. Y si ustedes quieren seguir agregando más fotos que quieren sacar, siempre vayan a agregar archivo adjunto. Y lo mismo, eligen la opción tomar una foto. Y una vez que ustedes ya terminan de sacar las fotos, simplemente ponen entregar. Y ponemos volver a entregar. Y ahí ya la tarea aparece entregada. Bien. Bueno, esta es una manera de entregar la tarea por medio del Classroom. Ahora les voy a explicar cómo se hace para adjuntar una tarea vía correo electrónico. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es salir del Classroom. Entonces, una vez que ya salimos del Classroom, lo que tenemos que hacer es entrar al correo electrónico. En este caso yo tengo Gmail. Bueno, esperamos a que cargue. Y les va a aparecer la opción de menú principal. ¿Cómo puedo hacer ahora entonces para cargar imágenes o archivos a través del correo? Bien, ustedes si observan abajo a la derecha, tiene el dibujo de un lápiz. Es probable que en su celular les parezca un dibujo de un símbolo de más. Bueno, eso significa que es para enviar un correo nuevo. En ese caso tocan el botón que les toca en el celular, ¿no? Si es un lápiz, apretan el lápiz y si no, el símbolo de más. Y bien, así es como aparece la opción para mandar un mensaje. Bueno, disculpen la prolijidad, me estoy quedando sin batería. Entonces apretan ahí, bueno, ahí donde dice de es el correo de ustedes, ¿no? O sea, desde dónde hasta dónde. Donde dice para ponemos el correo electrónico al que vamos a enviar nuestro mail. Bueno, yo por ejemplo voy a poner el mío, como que me lo voy a autoenviar, ¿no? Pero ustedes ponen el correo de la persona a quien van a mandarle. Asunto es el asunto del mensaje, ¿no? Por ejemplo, tarea de clase 1. Redactar el correo es opcional. Si ustedes quieren poner, perdón, escribir, lo que hacen es redactar el mensaje. Por ejemplo, profe le envío la tarea de clase 1. Bien, disculpen la prolijidad porque me están llegando mensajes. Ahora, ¿cómo hago para adjuntar archivos? Básicamente lo que tengo que hacer es ir a donde hay el dibujo de un clip, en la parte superior. ¿Ven que ahí dice redactar? Hay un clip. Entonces toco el dibujito del clip. Ahí dice adjuntar archivo. Entonces toco ahí donde dice adjuntar archivo. Y acá, por ejemplo, ustedes pueden enviar toda clase de archivos. Desde imágenes hasta archivos de Word, si es que tienen la aplicación de Word. Acá, por ejemplo, tengo archivos en PDF, archivos en Excel. Pero yo quiero cargar imágenes. Entonces lo que hago es ir a la opción imágenes. Lo que tienen que hacer acá para adjuntar en el correo electrónico, antes que nada, es sacarle la foto a la tarea. Y ahí una vez que ustedes le sacan la foto a la tarea, eligen la opción cámara. En este caso yo voy a entrar a la opción cámara. Y acá, por ejemplo, yo tengo la foto que había sacado al principio para enviar por Classroom. Pero si ustedes quieren sacar después fotos aparte, pueden hacerlo. Entonces, eligen la imagen. Recuerden siempre que para mandar imágenes por correo electrónico, tienen que sacar primero la foto y después ahí enviar el mensaje por mail. O sea, como estoy haciendo yo ahora. Entonces yo saqué la foto, puse adjuntar, que es el dibujo del clip, y acá se cargó la imagen de mi tarea. Bueno, acá yo voy a medir una sola imagen. Si ustedes quieren agregar más, obviamente tienen que poner adjuntar archivo. Ahora, supongamos que queremos agregar más. Bueno, vamos de vuelta a adjuntar. Yo voy a poner de vuelta la imagen de la cámara. Si yo mantengo apretado sobre la imagen, les va a aparecer para que ustedes puedan seleccionar más imágenes. Entonces ya van cargando todas las imágenes que quieran seleccionar. Entonces pongo abrir. Supongamos que mi tarea llevó cuatro imágenes de la cámara. Bien, ya se cargan todas. Y una vez que yo ya cargué todo, simplemente aprieto el botón de enviar, que es el triangulito que está al lado del clip. Pongo enviar. Y ahí ya se envió el mensaje. Bueno. Así es como básicamente entonces se utiliza el Classroom. Cómo podemos loggearnos o inscribirnos a Classroom o a una clase también. Y cómo se adjunta un archivo por medio del correo electrónico. Nos estamos viendo en el próximo video.